¿Cómo se podría afectar el norte del Valle, municipios del norte del Valle, incluido Cartago? En caso tal de una erupción, de una posible erupción, que Dios no lo quiera, pues suceda. Pero ¿cómo podría terminar afectada Cartago? Eso ya se viene hablando precisamente en varios comités de gestión del riesgo de Cartago y de algunos municipios del norte. ¿Cómo podría salir afectado el municipio de Cartago? Pues parece ser que estamos en una zona de influencia, pero muy baja. Muy baja en una posible afectación que se presente por erupción del volcán Nevado del Ruiz. Sin embargo, escuchemos a Gustavo Correales, el coordinador general de la Defensa Civil en el municipio de Cartago, hablando sobre cómo podríamos salir afectados y además cómo solucionar eso, cómo enfrentar una posible erupción y la afectación que tiene Cartago y el norte del Valle. Esta es la información que queremos dar sobre la influencia que tiene el volcán Nevado del Ruiz con respecto al municipio de Cartago, en qué área de afectación estamos. El área de afectación del municipio de Cartago está en el área baja de afectación. Esto quiere decir que Cartago, en un caso de que se haya una erupción, lo que va a tener es una caída de ceniza abundante, donde la afectación puede ser a las personas por problemas respiratorios. La recomendación es que se da a la comunidad en cuanto a esto, es que en el momento en que haya el suceso y empecemos a sentir esa caída de ceniza, porque esto también depende de los vientos, depende del tipo de erupción del volcán, empecemos a usar tapabocas. La ceniza que caiga en las viviendas, que caiga en los vehículos, que nos caiga a nosotros, en lo posible no retirarla con agua, ya que son cenizas azufradas que pueden causarnos algún tipo de irritación. Lo ideal es retirarlas en seco para que esto no nos afecte. Y si hay contacto con el agua, evitar hacer el contacto directo con la piel. Eso es principalmente el factor de riesgo que tenemos. El otro factor de riesgo que podríamos tener es un aumento del caudal del río La Vieja, ya que su nacimiento está cerca a Salento. Este caudal podría ser alto o bajo, depende nuevamente del tipo de erupción que haya. Pero esto nos lo definen las unidades de gestión del riesgo departamentales que tenemos cercanas hacia el volcán Neado del Ruiz. Quiero recordarles que en el municipio de Cartago existe la línea 125, que es del Centro Regulador de Ambulancias y Emergencias. Desde ahí podemos coordinar con cualquiera de las entidades, tanto de socorro como autoridades competentes, para cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar. También está el 119 del Cuerpo de Bomberos, el 144 de Defensa Civil y el 132 de la Cruz Roja. Adicionalmente, el 123 de la Policía Nacional, que contestan desde el municipio de Uga, pero hacen la conexión con el municipio de Cartago. Estar muy atentos a las noticias que se estén presentando por los medios oficiales. El Norte Hoy te informa.